de tenis individual femenino, Serena Williams ganó el oro en el 2012, contrario a estas olimpiadas, ya que fue eliminada en la tercera ronda. Estados Unidos ha ganado 5 medallas de oro en el evento. El oro, el oro olímpico, es para Puerto Rico, es para esta fenomenal Monica Puy, que hace historia, el primer oro para los boricuas, primera mujer, lograr una medalla en la historia de ese país. ¡Gracias!